¡Largaron el premio Drysac! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista rápidamente el 4, estira ventaja sobre el número 5, abierta viene ganando terreno rápidamente en busca de los puestos vanguardia por el centro de la pista el 6, vas abierta corre el 7 y por el lado exterior lo hace el 10. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros, lo viene haciendo el 6 en la delantera, seguida por el 7 y el 10. En la cuarta ubicación viene corriendo la competidor número 5, precediendo esta al número 4, más atrás lo viene haciendo el 3 por el centro de la pista, corre el número 9 y más atrás el 1. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros, será el ingreso al tiro derecho final. Por el lado interior de la pista la delantera lo viene haciendo el número 6, viene ganando terreno 7, abierta larga carga el 5 y más abierta corre el 10 por el centro de la pista, lo viene haciendo la competidora número 4, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, varias competidoras se luchan por la primera ubicación, van resueltamente en busca de la vanguardia el 5, el 10, abierta el 4, más atrás corre por dentro el 7 y el 6, descuentan los últimos 100 metros de carrera y se va afianzando la delantera por el lado de la pista, la competidora número 5 en su busca abierta nace, la competidora número 4 descuenta los últimos 20 metros de carrera, se va a imponer el número 5, clara ventaja sobre el 4, el 7, el 10, el 6, el 3 y cruzaron el disco.